Música Centralmente saber que hay maestros que trabajan en estos valores, familias que acompañan y niños que empiezan a tener conciencia de lo que es estar con el otro también empiezan a entender que para estar con el otro hay que tener una cuota de tolerancia, respeto reconocimiento Hay mucho que trabajar pero por esto se puede empezar Por supuesto, por supuesto Cuanto más temprano mejor La educación en valores es la educación de lo cotidiano y nosotros tenemos como modelos sociales de interacción social las instituciones y las instituciones son modelo para los niños Cuando los niños ven que los adultos que lo rodean, las instituciones se comprometen en trabajos que son de todos los días, estas situaciones son excepcionales, son las muestras más grandes Pero realmente en las escuelas, en los jardines, el trabajo por el cuidado del otro, el respeto y el reconocimiento ocurren todos los minutos de todos los días que los nenes están con sus maestras y con sus compañeritos de clase En el grupo de clases donde se encuentra el par, el igual y la posibilidad de verse reflejado en el otro como un igual ¿Cuán importante es que la familia acompañe en un acto como el del día de hoy? Y nosotros estamos 3 o 4 horas con los nenes y el resto están en la familia Así de importante es Sin la complementariedad de las familias, de la sociedad en su conjunto porque estamos viviendo momentos en que los conceptos tradicionales tal vez no alcanzan a contemplar la complejidad de las relaciones de la sociedad Así que el saber que estamos acompañados, que es un trabajo que no se puede hacer en solitario y que en este nivel en especial, yo suelo repetir, no les soltamos la mano Todavía van de nuestra mano Bueno, el hecho de que los más chiquitos den el ejemplo por la paz, pidan por ella, ¿cómo lo toman? Mirá, para mí es una satisfacción muy grande ver a los niños del nivel inicial justamente trabajando estas temáticas Soy maestra jardinera, esa es mi profesión de base Y allá hace unos 10 años atrás, cuando pensábamos esto con la profesora Graciela Bar Muchos pensaron que quizás era una utopía La construcción para la paz es necesaria y empieza desde el nivel inicial en adelante Desde la construcción que hace uno en casa Lo que uno puede aportar en la escuela Lo que pueden hacer los niños en la primaria, los adolescentes en la secundaria O sea, es el aporte diario que cada uno hacemos para que esto sea posible Gracias por ver el video